Días hasta el fin del mundo, no te dejaré digo el Señor ni te desampararé Debemos correr, correr hasta esa meta final que Cristo Jesús nos ha dejado Debemos de alcanzar la promesa del Señor, debemos de alcanzar a lo que el Espíritu Santo de Dios te ha hablado Yo sé que el Espíritu de Dios te ha dado promesas Yo sé que el Espíritu Santo te ha dicho te voy a sanar Te voy a levantar, te voy a usar, te voy a bendecir Yo no sé la promesa que el Espíritu Santo te haya dado Si vienes enfermo en este lugar, solo abres tu boca y declara que el Señor es nuestro médico Y yo sé que el mismo va a venir a través de su Espíritu Santo y te va a sanar Yo sé que el Espíritu Santo va a venir en esta tarde y va a llenar tu corazón Y vamos a declarar que cadenas se van a romper en este lugar Yo no sé cuánto dice gloria a Dios, lleno de su corazón Levante este aplauso fuerte al Señor Yo no sé cuánto dice gloria a Dios, lleno de su corazón Que no correa hasta llegar a la meta que me llevo Debo correr hasta llegar, en los brazos de mi salvador, el enemigo no te está, para destruir lo que Cristo ha hecho en ti. Debo correr hasta llegar, a la meta que me dejó, debo correr hasta llegar, en los brazos de mi salvador. Debo correr hasta llegar, en los brazos de mi salvador, el enemigo no te está, para destruir lo que Cristo ha hecho en ti. Debo correr hasta llegar, a la meta que me dejó, debo correr hasta llegar, en los brazos de mi salvador. Debo correr hasta llegar, en los brazos de mi salvador, el enemigo no te está, para destruir lo que Cristo ha hecho en ti. Debo correr hasta llegar, en los brazos de mi salvador, el enemigo no te está, para destruir lo que Cristo ha hecho en ti. Debo correr hasta llegar, en los brazos de mi salvador, el enemigo no te está, para destruir lo que Cristo ha hecho en ti. Debo correr hasta llegar, en los brazos de mi salvador, el enemigo no te está, para destruir lo que Cristo ha hecho en ti. Debo correr hasta llegar, en los brazos de mi salvador, el enemigo no te está, para destruir lo que Cristo ha hecho en ti. Su palabra dice, clama a mi salvador, el enemigo no te está, para destruir lo que Cristo ha hecho en ti. Y yo te responderé, habla conmigo dice Dios, platica conmigo. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que estás atravesando iglesia? ¿Qué es el momento difícil que estás viviendo? ¿Sabes algo? La presencia de Dios está en este lugar para liberarte. ¿Tú sientes que ya no puedes seguir más? ¿Tú dices en tu corazón, ya no puedo, ya no aguanto, yo siento que no se termina? Todo momento difícil tiene su tiempo iglesia. Todos los momentos difíciles en la vida tiene su momento, tiene su tiempo. Mayor es el que está con nosotros, dice la palabra, aquel que está en este mundo. El Señor le dijo a estas dos mujeres, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Solamente cree en la presencia de Dios. Solamente confía en Dios. No vayas a decir, ¿será que lo va a hacer? ¿Será que el Señor lo puede hacer? Porque todo es posible para el que cree, dice la palabra. Yo no sé cuántos le creemos al Espíritu Santo de Dios en esta tarde. Yo no sé cuántos le creemos a la presencia de Dios en esta tarde. No me olvides. No me olvides. No me olvides. No me olvides. Yo no sé. No me olvides. No me olvides. No me olvides. Cristo en mí Es todo el mundo Hoy en tu vida Salvo por tu gracia Acádate Hoy en mi Creajo Cristo, Cristo Hoy en tu vida Salvador, tu gracia Acádate Hoy en mi Claro Espíritu Santo Haz lo que tengas y acerco a tu pueblo Que es un pará Haz lo que tengas y acerco a tu gracia Que es un pará Adentro no de tu gracia Ay, oh dulceta Tirar aquí mi alma Saciar Tú eres mi Sol Cristo, Cristo Cristo, Cristo Oye tú Oye tú Mi voz Salvo por tu gracia Amén Oye mi Claro Cristo, Cristo Oye tú Oye tú Oye tú Mi voz Salvador, tu gracia Acádate Oye mi Mi voz Un generals Si Este Dios Si Si No No Yo no sé cuántos necesitan más de la presencia de Dios Yo no sé cuántos anhelamos más de la presencia de Dios El Señor está en este lugar Sabe la palabra dice si permaneceis en mí Y mis palabras en vosotros El Señor nos da la autorización y el derecho de pedir lo que nuestro corazón anhela Yo sé que hay anhelos Yo sé que hay deseos de tu corazón en este lugar Pero qué tal si le abres tu boca y le dices papá que estoy Qué tal si le cuentas tu necesidad a Él Se lo puedes contar a una persona pero esa persona quizás no puede ayudarte No puede hacer nada por ti Mejor cuéntale tu necesidad a Él Dile tu necesidad a Él Que Él está en este lugar Que el Espíritu Santo escucha nuestra oración Que el Espíritu de Dios oye nuestra oración Acaso no has escuchado que dice si permaneceis en mí Mis palabras en vosotros Entonces el Señor dice yo voy a solucionar todo lo que tú necesitas Yo voy a darte lo que tu corazón anhela Pero permanece en mi presencia Que tal si te pones de pie esta tarde Póngase de pie esta tarde Quieres llorar, llora en la presencia de Dios Errame tus lágrimas en la presencia de Dios Nadie te está callando Nadie te está diciendo que no lo hagas No Nadie te está diciendo que no lo hagas Abre tu boca en esta tarde Chatro la chi en esta tarde Chatro la chi en esta tarde Chatro la chi en la presencia de Dios Chatro la chi, chatro la chi, chatro la chi Chatro la chi, chatro la chi Cierra tus ojos Eso vamos, adora la presencia de Dios Gloria a Dios por los que están adorando Sabe Mi corazón se alegra cuando aunque sean dos o tres Que adoren la presencia de Dios Yo estoy seguro que el Señor agraga grandes cosas en ese corazón Que la gratitud se demuestra De manera especial en la presencia de Dios La gratitud se demuestra de manera especial en la presencia del Padre Eso vamos, 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 más, 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 Sea para Él, oh Espíritu Santo estás en este lugar, Espíritu Santo estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí, eso vamos de la libertad, de la libertad, de la libertad de Dios. La libertad, de 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 la libertad El corazón Bienvenido, bienvenido Espíritu Santo Dios contesta la oración, la oración, la oración Dios contesta la oración, la oración, la oración Gloria sea Él 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 Tiene poder para sanar Gloria sea Él Aquí estamos Señor Aquí estamos Dios Aquí estamos, aquí estamos Espíritu Santo Y cada día más Yo quiero más poder Juego, fuego, 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 fuego Y cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y tú no me hay poder ¿Vamos a placer, lo? Y tú no me hay poder ¿Vamos a placer, lo? Y tú no me hay poder ¿Vamos? ¡Vamos, vamos, vamos! En su nombre hay poder, ¡Vamos, declárenlo en esta tarde! En su nombre hay poder, en su nombre hay poder. Es la gloria de Dios que te toca, que te toca, que te toca, que te toca en esta tarde. Es la presencia de Dios que te llena. Es la gloria de Dios que te está llenando. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Espíritu Santo, más, 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 más. Espíritu Santo, más, 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 más. Señor, Señor, ya me quédate, 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 Y lléname, lléname Y lléname con tu poder A dos, a dos Y lléname con tu poder 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 Señor, Señor Sálame, sálame A dos, tú que vienes enfermo, declara lo que es tan largo Vamos, vamos, vamos Señor, Señor Sálame, vamos Sálame Sálame Eso, vamos Y lléname con tu poder Y lléname con tu poder Y lléname con tu poder Más, 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 más Y lléname con tu poder Te está llenando, te está llenando, vamos Más, 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 más ¡Se muerde, se muerde! Y lléname con tu poder Y lléname con tu poder Y lléname con tu poder Espíritu santa, gracias Espíritu santo, tenemos gracias 2 lexif, venga con tu poder Venga con tu plazón y legal Un saludo Gracias por ver el video.